En el municipio de Chía fue capturado el delincuente alias El Duende, por orden judicial por el delito de homicidio. Este delincuente, el día 15 de abril, en medio de una riña en la plaza de Mercado del municipio de Chía, habría ultimado con heridas de arma cortopunzante a un ciudadano de la jurisdicción. Con este caso se esclarece el hecho de homicidio y por el trabajo conjunto entre Fiscalía y Policía Judicial, es dejado a disposición de autoridad competente. Seguimos trabajando de manera coordinada para poder esclarecer este tipo de delitos y darle a la ciudadanía una tranquilidad en materia de seguridad ciudadana. Dios y patria, buenos días. En el municipio de Tenjo, en la vereda Churruhuaco, el personal adscrito de la Policía Judicial de nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dan captura a dos sujetos, alias Fercho o el encapuchado y alias El Disco, quienes están vinculados en el hurto realizado en el mes de enero a nueve senderistas que se encontraban en este municipio realizando sus actividades. Estos sujetos son dejados a disposición de autoridad competente y también están siendo vinculados a otra clase de delitos de hurto perpetrados en este mismo municipio de Tenjo y en el municipio de Atalio. Estas personas fueron ya dejadas a disposición y se les dictó medio de aseguramiento en el establecimiento carcelario. Con esto, estamos evidenciando el resultado que dan las investigaciones de acuerdo a las denuncias que dan los ciudadanos y poder, lógicamente, dejar tras las rejas a estos delincuentes.